Muy buenos días, iniciamos hoy esta jornada de un debate y un conversatorio entre los candidatos de administración de la Escuela de Administración y Marketing de la Universidad. Pero antes de que iniciamos este conversatorio, queremos darle la palabra a nuestro decano de administración de empresas, Guillermo Campos, quien va a saludar a nuestros candidatos y a las personas que nos están viendo. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gran placer darles la bienvenida a la Fórmula Santiago, a los candidatos del programa de administración, quienes están hoy acompañados de las testigas electorales. Entonces, bienvenidos y que sea un conversatorio y un debate muy animado. Muchas gracias. Bueno, lo que queremos hacer hoy, queridos candidatos, bienvenidos. Es hacer como una conversación. Como que nos cuenten ustedes cómo están viendo todo este proceso. Vamos a hacer como algunas preguntas, pero ustedes también si tienen algo más que contar, también la idea es que lo hagan. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos conociendo las propuestas de ustedes de campaña? Nosotros somos los candidatos a representantes estudiantes de administración de empresas. Entonces, nuestras propuestas las hemos dividido en tres categorías. La primera es comunicación, la segunda calidad y la tercera servicio. Entonces, en la primera comunicación es prácticamente incluir todo lo que un representante hace, que es ser enlace entre las directivas y los estudiantes, llevar proyectos que tengan los estudiantes, llevar ideas, llevar sugerencias y resolver esos problemas, pues, si de pronto los tienen. Entonces, ¿a qué se encuentra todo esto? Las propuestas y sugerencias lleguen a las directivas, asegurarme de que sea un puente, un canal, que en serio lleguen las propuestas. La otra es organizar conversatorios. ¿Esto en qué consiste? En que si existe la disposición de los estudiantes, organizar unos conversatorios en los que los estudiantes puedan dar a conocer sus ideas, sus sugerencias, sus propuestas y yo pueda ir y llevarlas a las directivas. Comunicación vía correo electrónico. Entonces, yo tengo a mi disposición el correo electrónico santiagosuluagaceta.com para que todos los que quieran enviarme sus propuestas, contactarme conmigo, puedan hacerlo a través de este medio electrónico. Entonces, la siguiente. Bueno, la siguiente es calidad y servicio. Tenemos tres sitios donde vamos a hablar sobre las matrículas y los trámites que es, digamos, tan tedioso a la hora de que tenemos que matricular materias y hacer todos los trámites respecto a la escuela. Entonces, queremos como agilizar y como enfocarnos, como ayudar a los estudiantes a que estos procesos sean más fáciles y, digamos, sean de una u otra manera más, digamos, más ágiles. También queremos hablar sobre los procesos informativos, digamos, que todo les llegue a los correos o si sea por vía de nosotros que podamos hacer, digamos, alguna campaña informándoles de lo que está sucediendo con la escuela. Y algunos incentivos y actividades que formen de la escuela, que haga participación, que involucre a los estudiantes no solo en la parte académica, sino también en el proceso de ayudar en la formación y la capacitación, digamos, de nuevos procesos con respecto a nuestra escuela. La tercera categoría y la última que tenemos dentro de nuestro programa es la excelencia, la excelencia la que está construyendo la universidad cada día. Entonces, tenemos tres ítems. El primero es inglés de negocios. Me parece muy importante llegar a proponer a las directivas que dentro del pensum se incluye inglés de negocios. Un inglés enfocado en negocios, somos de administración, necesitamos el inglés de negocios para desenvolver nuestra carrera como profesionales. Muy importante el inglés de negocios porque la universidad exige un nivel de inglés para poder continuar nuestra carrera en séptimo semestre. Entonces, es muy importante que la universidad, en una lectiva puede ser, nos proporcione el inglés de negocios y inglés general para los que no tengan el nivel intermedio alto que se necesita para poder aplicar a la asignatura de inglés de negocios. La segunda son las opciones académicas. ¿En qué consisten las opciones académicas? Es tomar casi un semestre, más o menos los créditos de un semestre, 15, 17 créditos de otra carrera adicional, digamos. Los de administración pueden tomar un semestre de finanzas y así complementar sus estudios. van a salir con un conocimiento básico sobre finanzas y será algo que los hará resaltarse como profesionales. El tercero son ciclos de conferencia. ¿En qué consisten los ciclos de conferencia? En que traer a conferencistas o emprendedores que fueron muy importantes o campground, empresas muy importantes, a que nos cuenten sus experiencias. Es importante, por ejemplo, conocer cómo se construyó Serviente Rega, cómo iniciaron todas estas personas desde sin tener un peso a hoy construir unas empresas muy grandes. Entonces, en eso consiste el ciclo de conferencia. Hasta acá terminamos nuestra propuesta. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante porque además ustedes están proponiendo cosas que también la universidad podría desarrollar y que en este momento seguramente nos tenemos. Puede ser, por ejemplo, el tema de las cifras de conferencia. Uno de los temas que es interesante conocer es quiénes son ustedes. Entonces, si nos cuentan un poquito a quienes están aquí acompañándonos. Ah, antes de que se me olvide quién nos acompañan. Ahí hay cafecito por si quieren tomar café. Bienvenidos. Bien, entonces cuéntenos un poquito quiénes son ustedes. ¿Quién es Santiago Zuluaga? ¿Quién es Santiago Pepinosa? Bueno, yo actualmente estudio Administración de Empresa, sexto semestre. Pues digamos, yo soy Santiago Pepinosa y también estoy en sexto semestre. Hemos venido a la carrera desde el principio, desde el primer semestre hemos iniciado juntos. En el transcurso de nuestra carrera, pues he sido involucrado. Nuestros estudios, todos de una manera como muy unida con nuestros compañeros que están aquí también. Y como ahora, pues quisimos darnos a conocer y ayudar a la universidad, pues viéndola desde el punto de estudiantes que estamos a ver qué podemos aportarle y ayudar a la universidad. Muy bien. Lo cual es muy bonito. Que les va a hacer mucho además en su proceso de hoja de vida y eso. Santiago Zuluaga, una pregunta. ¿Cuál fue el último libro que te leíste? Cuéntanos un poquito de ese libro. Bueno, el último libro se llama Titué, de Felipe Gómez. Trata sobre el emprendimiento y cita muchos casos muy importantes, digamos, más o menos de lo que yo quiero traer acá, de las personas que yo quiero traer acá. Habla sobre cómo emprender, unos pasos para enfocarse a emprender. Y Felipe Gómez también sería una persona muy importante que podríamos traer acá. Qué bueno que se diera la oportunidad. Actitud es muy recomendado, se lo recomiendo a todos para que lo lean. Ya te pregunto a ti, Santiago, pero quería, ¿te sientes que eres un emprendedor? Yo creo que sí, estoy en proceso para ser un gran emprendedor. ¿Y por qué? ¿Qué hay en ti que te hace ver como un emprendedor? Yo creo que las ganas, las ganas de hacer las cosas cada vez mejor, las ganas de superar, o sea, no quedarme con las cosas buenas, sino tratar de siempre, hay algo mejor, hay algo que podemos hacer mejor. Entonces, por eso me considero un emprendedor. Muy bien. Bueno, cuéntanos tu último libro. Bueno, mi último libro fue, evidentemente más o menos, como si me terminé de leer los siete hábitos, que pues también es un libro de emprendedor, de conocerse uno mismo personalmente para después expresarlo a los demás, a la comunidad, como lo que es lo que necesitamos en este momento, o sea, expresarles a nuestros compañeros estudiantes esas propuestas y hacerlas conocer y plantearlas. ¿Y esos hábitos cuáles tienes tú? Pues conocerme desde mucho antes también de ingresar a la universidad, es importante conocerse uno mismo, como conocer también sus debilidades, como sus fortalezas, que es lo que nos van a ayudar y son nuestras bases para plasmarles en un futuro. Una pregunta, ¿hacen actividades fuera de la universidad? Como extra, voluntariado o algo así. No, pues de pronto yo estoy vinculado a grupos de actividad política, grupos donde nos sentamos a conversar sobre la política del país. Por ahora estoy vinculado en mi conjunto como un asesor de la parte contable de lo que es todo lo que se mueve en el conjunto. Bien. Si nos damos cuenta que hay una fórmula, ¿no? Entonces, si quieren, contémosle a las personas que nos están escuchando hoy, ¿por qué esta fórmula? ¿Por qué es Santiago Zuluaga y por qué es Santiago Pepinoza se lanza a la candidatura de la representación estudiantil? Bueno, yo decidí lanzarme a representante estudiantil porque consideraba que debía poner a prueba mis capacidades de liderazgo. Elegí a Santiago Pepinoza porque considero que es una persona creativa que me pueda ayudar a buscar mejores soluciones a los problemas que se presenten en la universidad o buscar mejores propuestas para el desarrollo de la universidad. Pues sí, los dos vimos como la oportunidad de dar a conocer nuestras habilidades y plasmar la gente a los demás. Como también es, pues lo vimos como parte para nuestra vida. O sea, para algo que nos va a ayudar y nos puede aportar para el futuro de nuestras carreras o de nuestra vida. Lo que puede ser una buena campaña, una buena dirección que puede ser frente a nuestros compañeros estudiantes. ¿Y qué significa, contémosle un poquito a las personas que nos están viendo, que nos acompañan hoy aquí, qué significa ser representante? El que quiera contestar, ¿qué significa ser representante estudiantil? Bueno, principalmente el ser representante estudiantil es tomar el liderazgo de los estudiantes y representarlos entre las directivas de la universidad, siendo un enlace para resolver sus problemas, sus dificultades o simplemente sugerir nuevos programas o nuevos proyectos. Eso es básicamente la idea principal de un representante. ¿Y son representantes ante qué comité, contémosle a los estudiantes? Ante el programa de administración de empresas de la Escuela Internacional de Administración y Márquez. Bien, van a ser representantes ante el comité académico, que es parte de lo que va a pasar. ¿Y ahí cómo es el papel de ustedes? ¿Tendrán voz, tendrán voto? ¿Cómo funciona? Bueno, pues nosotros, pues, según el manual y todas las, lo que nos han brindado para, para este, digamos, este transcurso, pues hemos visto que podemos tener, somos escuchas y también somos como el canal de los estudiantes frente al comité. ¿Con voz y voto? Sí, con voz y voto. ¡Qué bueno! Eso es interesante. Creo que en la resolución decía voz y voto, o sea, vamos a participar con voz y voto dentro del consejo académico. Eso va a ser un ejercicio bien interesante porque es la primera vez que eso sucede y va a ser muy bonito que ustedes nos puedan acompañar, puedan acompañar a los estudiantes en eso. Muy bien, una de las preguntas claves para conocerlos es saber cuáles son esas fortalezas que ustedes tienen. Tenemos una claridad que hacer, ustedes son una lista que va y no tienen competidores, pero aún así la idea es que los estudiantes nos acompañen el 14 votando. Pero, ¿qué podríamos decir entonces con relación a lo que está pasando? Ustedes, ¿cuáles son como las fortalezas que tienen para que le demuestren a esos estudiantes la importancia de que voten el 14? Pues, digamos, los invitamos es para que nos apoyen, ya que nosotros les podemos brindar, digamos, una escucha y que podamos hacernos, hacer presencia de los, digamos, muchos vacíos que sienten varios estudiantes. De que a veces no, pues, digamos, les hace falta alguna cosa en la universidad o tienen, digamos, no tienen algún recurso que es necesario para su carrera. Entonces, estamos ahí como para ayudarlos con nuestra experiencia, aunque no es mucha, pero, pues, con ustedes queremos como también fortalecer eso, de que podamos en conjunto, no solo universidad, sino también nosotros, salir adelante. Bueno, yo creo que en cuanto a fortalezas, yo he visto reflejadas en mí dos muy importantes. Liderazgo y servicio. Estas me van a permitir abandonarme de las iniciativas que de pronto tengan los alumnos para poder llevar al comité académico. En mi compañero he visto mucho el liderazgo y la creatividad, entonces creo que hacemos un buen conjunto para poder representarlos muy bien. Bien. Una de las cosas que ustedes hacían en sus propuestas, ustedes comentaban la importancia que tienen las estrategias de comunicación. Agreguemos un poco más de información, contémosles un poco más y casi que eso es un compromiso que ustedes tendrían como representantes, en el caso de que llegaran a quedar, porque pues también está la opción del voto en blanco. ¿Cuál sería como la estrategia que ustedes utilizarían para comunicarse con los estudiantes? Pues, como ya la habíamos planteado en, digamos, una de nuestras propuestas es habilitar un correo. Un correo donde podría mandar alguna sugerencia o comunicarnos cualquier inquietud de lo que está sucediendo con la universidad. También podemos habilitar, digamos, un teléfono, algo para ser más directo. Pues, este es un mundo, o sea, actualmente nos estamos moviendo mucho en torno a las redes sociales y a lo digital. Entonces, lo importante es que si somos elegidos, crear una página en Facebook, donde las personas puedan enviar sus mensajes, nos puedan enviar sus sugerencias, además del correo electrónico, que es algo muy importante. Y la otra estrategia de comunicación son los conversatorios. Hay la disposición de los estudiantes de que vengan a un conversatorio y nos digan sus inquietudes, sus problemas, sus sugerencias y cómo podemos nosotros llevar nuevos proyectos para aportar a la escuela. Entonces, son básicamente esas tres. Las redes sociales, con correo y página y el conversatorio. Digamos que las dos primeras serían a través de las redes y la siguiente sería ya físicamente. Sí. Porque eso también es importante como candidatos tener ese espacio y no perderlo. Muy bien. Como ustedes saben, ustedes van a ser representantes de todos los estudiantes, a los que les va bien, a los que no les va tan bien. ¿Qué estrategia utilizar con ellos? Con los que, por ejemplo, de pronto no les va tan bien. ¿Qué pueden hacer ustedes como representantes? Pues, el sentido no es, como no enfocarnos también en ciertos estudiantes, sino verlos a todos en general. O sea, lo que nos interesa es el bienestar para todos. No vamos a enfocarnos tampoco a ayudarlos simplemente, digamos, a los que les va mal, sino queremos ayudarlos a todos. O sea, queremos, si está pasando, digamos, algún problema con un profesor que se quedaron algunos estudiantes. Entonces, ver esas falencias, si es del profesor o de verdaderamente es de los estudiantes. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, ver si es necesario de pronto algunas, ¿qué pueden ser? Digamos, estudios aparte de lo que puede ser de las clases o tutorías que nos pueden ayudar para eso. Pero sería como primero hacer un análisis de a quién está afectando, si es verdaderamente a los estudiantes o en la clase en general. Sí, como lo decía Santiago, es muy importante primero escuchar a la persona para que nos cuente si es una persona o un grupo que le está yendo muy mal. Entonces, proponer las alternativas, contarles qué hace la universidad para que ellos mejoren, como las tutorías, de pronto bibliografía extra de la clase y todas estas cosas que pueden de pronto ayudarlas a subir su nivel, digamos, si son los estudiantes madres. A los buenos darles alternativas para que amplíen sus conocimientos, los que quieran ampliarlo y así lograr de pronto que estas relaciones se estrechen más y podamos ser los representantes de todos los estudiantes. Muy bien. Ustedes han hablado ya de unas estrategias, ¿verdad? Pero hay una pregunta que es importante y es, no sé si en el proceso de ir analizando y conociendo la escuela se han dado cuenta cosas que la escuela de administración y marketing puede mejorar. ¿Qué cosas han identificado por ejemplo que en la escuela se pueden mejorar? Hemos encontrado muchas oportunidades de mejora. De pronto, en los trámites de la escuela hay una oportunidad de mejora. Muchas veces no permiten los trámites vía telefónica. Cuando uno está en proceso de inscripción de matrículas, a veces es muy difícil hacerlo vía telefónica y muchos de los estudiantes vivimos por fuera de la ciudad, o sea, no somos de acá a Bogotá. Entonces, lo importante es mejorar este proceso, mejorar que puedan recibir nuestras inquietudes, dudas o de pronto cambios antes de iniciar el semestre académico por medio del teléfono. Y otra muy importante es de pronto el inglés, el inglés de negocios. Muy importante porque la universidad exige un nivel de inglés y no nos están proporcionando de pronto ese espacio para aprender inglés. Entonces, el inglés de negocios es algo con lo que pensamos impactar y lograr. ¿Tiene algo que hay? Pues sí, o sea, creemos, o sea, en sí no es ver como la problemática, sino ayudar en esos procesos que tiene, digamos, fortalecerlo. O sea, no es como buscar nuevas alternativas que, digamos, que puede ser muy difícil implementarlos en la escuela, sino es fortalecer los que ya tienen. Entonces, es ayudar en eso. En términos académicos, ¿se han identificado algo que se pueda mejorar? Hablamos de temas administrativos, pero también lo académico. ¿Puede algún estudiante estar interesado en conocer, como su visión? Pues sería, pues, sería como analizar con los estudiantes, ver qué también, qué le está haciendo falta para ellos. Si algunas materias necesitan algo más en su pensum para su carrera, para fortalecerse académicamente. Sería como un análisis con ellos, porque no podemos tampoco elegir, porque todos somos muy diferentes. O sea, algunos quieren cosas que, digamos, a algunos no les pueden aportar tanto. Entonces, sería como hacer un análisis en conjunto para, pues, ver qué se puede implementar en el pensum o cambiar o publicar. Yo creo que es muy importante agregar, de pronto, una de las propuestas que habíamos hecho al principio y son las opciones académicas. Eso es muy importante dentro del marco académico y es es, lo repito otra vez, es tomar como un semestre de otra carrera para así complementar nuestros estudios. Eso es algo muy importante dentro del tema académico. Bueno, muy bien, candidatos. Entonces, la propuesta sería que cerremos invitando a todas las personas a votar, porque, pues, como este video también se va a colgar en las redes, pues, para que ustedes puedan hacer la invitación directa. Entonces, por favor, los invito a que inviten. Bueno, los invitamos este jueves a que de siete y media a siete y media de la noche nos acompañen con su voto en la universidad. Los esperamos por la fórmula de Santiago a que nos apoyen. Bueno, es muy importante que participen de este proceso. La universidad está haciendo un esfuerzo muy grande para escuchar la voz de ustedes a través de nosotros los representantes. Esperamos que nos acompañen el próximo jueves con su voto y muchas gracias por ver el video y por ver a los que asistieron acá. Muy bien. Entonces, damos por finalizado este conversatorio. Conocimos algunos detalles de estos excelentes candidatos que seguramente cumplirán una excelente labor cuando queden como representantes de administración. Esperamos que nos acompañen, como ellos decían, el próximo 14. Y lo más importante, que se tomen el tiempo de conocer y escuchar a Santiago. Gracias.